Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso huipi, llevaba llorona que la virgen te creí Hermoso huipi, llevaba llorona que la virgen te creí Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lindo